Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, exlíder del poderoso cártel de Sinaloa, podría salir antes de la cárcel FMC Carswell, donde se encuentra cumpliendo una condena de varios meses por conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero. Los abogados de Coronel aseguraron que cumpliría solo el 85% del tiempo de la condena, de acuerdo con el Geraldo Usa. Recientemente imágenes mostraron a la ex reina de belleza desde la cárcel posando junto a un hombre afroamericano. No se supo de inmediato cómo se filtraron las imágenes. De acuerdo con información de la Agencia Federal de Prisiones, la liberación de Emma Coronel estaría programada para el 13 de septiembre de este año, informó Proceso. Se espera que la famosa saliera en 2024, sin embargo, una reducción de condena adelantó esa fecha y los beneficios no terminan ahí. Con todo respeto, señor juez, le he expreso mi más sincero arrepentimiento por cualquier daño que hubiera causado a los ciudadanos de este país, declaró Coronel al recibir su sentencia. Según el medio citado, se le había sentenciado a 36 meses de prisión por los delitos. La sentencia de la esposa del Chapo también se vio beneficiada por colaborar con las autoridades. Sin embargo, al tiempo en prisión que un juez determinó para Emma Coronel, se le restaron 10 meses, que estuvo recluida sin derecho a fianza antes de ser sentenciada según proceso. Los abogados de la exreina de belleza habrían estimado la liberación para mayo de este año, de acuerdo con el Geraldo Usa.